Me traiciono mi amorcito, que mal me siento señores Pero así es en esta vida, hay buenas malas funciones Mi corazón me dedico, tú gustame otra y no llores Me dedico a esta canción, la matela en la cabeza Hay miles en este mundo, para que quiero tristezas Ay no yo salí ganando, lo siento por tu pareja Esta compra hay quien no te conoce, es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando, yo tonto tratándote bien Porque mucho barca, poco aprieta, y eso te voy volviendo a hacer Voy a buscarme un amor, que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia, lástima tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento, menos la vida te he perdido Si te duelen tus verdades, tenérame cariñito Pero lo negro no es blanco, ni lo herándote es chiquito Eres pura fantasía, lástima el cuerpo bonito Yo te compré quien no te conoce, es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando, yo tonto tratándote bien El que mucho barca, poco aprieta, eso tú ni volviendo a hacer Y tú sabes lo que andas buscando, yo tonto tratándote bien